Vamos a soltar remordimiento, resentimiento, culpa. Para ello nos ponemos en una posición cómoda. Acostado es la mejor en este caso. Vamos a hacer unas cuantas respiraciones profundas. Y al exhalar vamos a soltar resistencias. Vamos a soltar barreras mentales, lo cual la intención es suficiente. Y hacemos otra respiración más profunda todavía. Retenemos y al exhalar caemos profundamente al corazón. ¡Gracias! Y te dices internamente, hoy tengo la voluntad de soltar todo lo que me hace daño. Hoy tengo la voluntad de soltar todo lo que me hace daño. Hoy voy a soltar y esto no significa que esté de acuerdo con lo que ha sucedido. Simplemente he suelto mi juicio, mi condena, mi toxicidad emocional que bajo mi ignorancia había decidido hasta hoy conservar y defender. Y así que le podemos pedir a nuestro corazón que nos indique con qué persona podemos, con qué persona en singular, podemos empezar con la práctica. O simplemente si has decidido alguien con la que practicar esta práctica del perdón, vamos a pensar en esa persona, su imagen, el momento, lo que tú quieras, simplemente sentirlo. Y si puede ser sentir la emoción del momento, cuando ocurrió este evento, cómo lo sentíamos. Ahora cogemos aire profundamente, retenemos y al exhalar caemos más profundamente al corazón. Y ahora vamos a visualizarnos a nosotros mismos como si fuéramos un niño de entre 4 o 5 años. Y esa persona también, como si fuera un niño de 4 o 5 años. Dentro de cada persona siempre hay un niño. Todos fuimos niños. Vamos a verlo desde ahí, desde ese espacio. Y ahora mirando a esa persona o a ese niño que representa a esa persona, le vamos a decir sintiendo realmente la vibración de estas palabras, la emoción de estas palabras, con la intención de soltar. Ahí decimos, te perdono. Lo decimos en silencio e internamente, te perdono. Y exhala, suéltalo. Y ahora te vas a decir a ti mismo, te vas a decir, me perdono. Coge aire, exhala y suéltalo. Me perdono. No pudo ser de otra manera. No pudo ser de otra forma. Simplemente fue como tenía que ser. La vida nos unió, la vida quiso que aprendiéramos juntos. Me quedo con el aprendizaje. Suelto el dolor, suelto el sufrimiento. Por lo tanto, vuelve a mirar a ese niño que representa a esa persona y dices, eres inocente. Coge aire, exhala, suelta. Eres inocente. Y ahora te dices a ti mismo, soy inocente. Coge aire, suéltase juicio. Soy inocente. No pude verlo de otra forma. Bajo el nivel de conciencia que yo tenía, no pude verlo más allá. Por lo tanto, soy inocente. Permite que cualquier emoción que brote, permítela, no luches contra ella. Y abrázala. Abráza la emoción. Y ahora decimos a ese niño que representa a esa persona. Décimo, te libero de mi juicio. Te libero de mi juicio. Coge aire, al exhalar, suelta. Suelto totalmente. Y ahora me digo a mí mismo, me libero de mi juicio. Me libero de mi juicio. Coge aire, suelto. No pudimos verlo de otra forma. No pudo ser de otra forma. Hoy decido soltar. Ah, suelta. Y ahora para darle profundidad y sanar realmente, la parte más importante de la práctica sería, mira a ese niño a los ojos, a esa persona que el niño representa, y le dice, te amo. Y suelta. Exhala, suelta. Si brotan resistencias, permite y abraza las resistencias también. Hay una parte de la mente que no quiere soltar el sufrimiento y nosotros con mucho cariño la abrazamos. No pasa nada. Y ahora nos miramos a nosotros mismos con una sonrisa y nos decimos, me amo. Coge aire, suelta, me amo. Y sueltas todo. Ahora abraza a ese niño o a esa niña que hay enfrente de ti, que representa a esa persona. Lo vas a abrazar. Estás abrazando la esencia de esa persona. Está ayudado en el aprendizaje. Te ha hecho más sabio, aunque ahora no lo puedas ver. Ya lo verás en su momento. Te fundes totalmente en ese abrazo y simplemente los dos desaparecen. Se fusionan como si fueran aire. Así que cogemos aire. Al exhalar decimos, suelto todo esto. Eso es. Y nos quedamos ahí simplemente sintiendo este momento presente. Ya se acabó la práctica. Vamos a sentir el silencio. Vamos a sentir el momento. Hoy elijo ser libre. Hoy elijo ser ligero como el aire. Nos llevamos las dos manos juntas a la altura del corazón. Y ahí nos decimos, gracias, gracias, gracias. Y relajamos las manos. Y deseamos que los beneficios de esta meditación ayuden también a otros seres a ser libres de sufrimiento y sus causas. Y deseamos que los beneficios de esta meditación y suscríbete. Y deseamos que los beneficios de esta meditación